Dos nuevos oficiales se incorporaron esta semana a la institución policial. Ellos son Kora y Furtz, dos pointer alemán que han sido añadidos a la división canina con el objetivo de buscar cadáveres, la mayoría de estos ligados a personas privadas de libertad o desaparecidas. Los perros ahora pertenecen a la Academia K9 de la corporación y son los únicos en el país con la capacidad de rastrear restos humanos. Kora y Furtz fueron donados por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y han sido sometidos a un arduo entrenamiento junto a sus compañeros. Estarán en servicio durante siete años o hasta fallecer. Los perros ya han participado en 127 búsquedas que les han servido de entrenamiento y han tenido resultados en 12. El caso más emblemático ha sido la recuperación de cuerpos en San Luis Talpa en el año 2018. Encontraron los cadáveres de unos estudiantes que habían desaparecido en 2015. Kora y Furtz pueden encontrar restos humanos hasta una distancia de 500 metros a la redonda. Solo en 2018 hubo 2.682 reportes de personas desaparecidas a escala nacional. La institución policial espera dar solución a varios casos de personas desaparecidas en el país con la ayuda de Kora y Furtz.